Yo, 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 buenas noches, ciberespacio. Hola, hola, Salva. Hola, hola, caramba, ¿qué tenemos por aquí? Ah, diga su nombre completo, por favor. No, lo voy a decir. Que lo diga, que lo diga. No, soy Shara para ustedes. No, 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 nombre completo, por favor. No. Que sí, todavía tenemos cinco minutos, así que tienes tiempo de decir todo el nombre. ¿Qué? Shara para ustedes. Bueno, gracias, 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 Shara, y bienvenidos a Des. Pro. Gra. En su edición número treinta y nueve, rumbo a los cuarenta años. Cuarenta años. Sí, como la revolución de Fidel. Ay, chamo, no, bien, ¿cómo se llama? Chamo, ¿qué pasa? Pero Fidel, Fidel vive, la lucha sigue, ¿ah? ¿No te gusta Fidel? No, ¿de qué vamos a hablar hoy, Salva? Creo que me gusta más el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Te gusta? Hoy vamos a hablar de, de Chávez, digo. ¡No! No, no, hoy vamos a hablar de, de un programa muy recordado para todos, la juventud latinoamericana, la juventud de cincuenta años. Oh, my God. ¿Ah? ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo se llama? ¿Cómo Comentaristas en el micrófono número 3 Directamente Desde Guatire La tierra del sol incandescente Shara Y ¿Y tú quién eres? ¿Qué micrófono es ese, chamo? Yo no sé El micrófono 4 ¿Quién es? ¿Quién soy? Ya salva, preséntate Tú eres el único que siempre está El que siempre viene Porque tenía como dos semanas que no venía De Salvador Y por allá En los controles En el espectro técnico Editando y trabajando Héctor Menese Ay, ¿Mene qué? Menéate este El editor de siempre El nuevo jefe aquí Porque hoy se va Melanie ¡Feliz viaje! Te queremos Fíjense que Melanie se va para Perú Y en Perú ya no hay presidente Renunció Renunció Pusinski Qué bien, me parece bien Me parece una buena Un buen ejemplo Un buen ejemplo así El ejemplo que Perú dio Seguí del ejemplo Sí, este bueno Un indirecto por ahí Sí, le encontraron unos videitos por ahí Sobornando a una gente Que no sé qué Aquí hay videos Pruebas Todo Peaciente No sé qué más La broma En las cámaras En todos los medios televisivos Y medios de comunicación Las no comunicaciones Los recuerdos de las personas Y este hombre nos nada Aquí hay las muestras evidentes Aquí no necesitan falta videos Ya con que salgas a la calle Vean el desastre ese que tienen aquí Y sigue y sigue Y va a seguir hasta 2000 Ay no No, no, no Ya por favor Con Henry Henry ¿Van a votar por Henry? ¿Qué? Ah Por Henry El verdadero Henry El nuevo Henry Ah El Henry joven Ah Nos tenemos que ir Empecé a hablar de Henry Y me mandaron a cortar Sí, ya nene ya Qué bueno Bueno Vamos a cortar Vamos a cortar Y vamos a introducir este tema Un cover De El Chavo del Ocho Que va a ser Que va a ser el tema de hoy Preséntalo Preséntalo Chara ¿Cómo se llama la canción? Qué bonita vecindad ¿Cómo se llama? Qué bonita vecindad Qué bonita vecindad Es la vecindad del Chavo No vendrá medio sentado Pero es linda de verdad Mi nombre es El Chavo Toda mi ropa es un auténtico remiendo A veces no A veces no Me la amo Hago maldades Y nos siguen queriendo Qué bonita vecindad del Chavo Qué bonita vecindad Qué bonita vecindad Qué bonita vecindad Es la vecindad del Chavo No vendrá medio sentado Qué bonita vecindad del Chavo Pero es linda de verdad Él me ve vive en el Chavo No vendrá medio sentado Lo no vendrá medio sentado a veces noery ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andrés Álvarez No, no sé Búsquelo en YouTube Ajá Pero ahora sí vamos a decir nuestras redes sociales de verdad En Twitter Arroba Diract UCB En Facebook Instagram YouTube SoundCloud Diractores Pueden escribirnos por el correo Diractores Arroba Gmail Punto com Y pueden escucharnos los martes y jueves a las 10 de la noche Por Humano Derecho Punto Com Eso www.humanoderecho.com Síganos en Instagram En Twitter En Facebook En YouTube Y vean nuestro canal de YouTube Donde tenemos todos los programas de Humano Derecho Que no nos han tumbado Bueno No sé Según cuenta por aquí Los controles Que la censura está llegando hasta YouTube Hablando de censura Suspendido El Miss Venezuela ¿Qué? ¿Y ahora qué voy a hacer esas noches en las que Bonitas como es En una noche bonita Tan linda como esa El mazo dando No Oh my God Era a Diosdado desfilando Así que Sí, sí No, es un escándalo Parece que hay escándalo De las Misses ¿Sabes? Que se acostaban con ejecutivos ¿Qué te pasa? Con empresarios Sí, sí Ay, sí Ay, no sabía Que no me digas Que las modelos Se acuestan con empresarios No lo puedo creer Sí, pero ese es un escándalo Que se generó luego De un conflicto en redes sociales De anarela Bono Ahí con otras mujeres Que le empezaron a decir Enchufar Que yo no sé qué más Y empezaron a soltar Como buenas mujeres Que no sé qué Que no sé qué Que tú eres una pajúa Que tal Que no sé qué Y hermano Y explotó ese escándalo Y recuerden que Osmel Sousa renunció hace poco Ajá Sí, sí Parece lo que yo escuchaba Escuchando yo en la radio Es que bueno Que ya el Miss Venezuela Venía teniendo problemas de presupuesto A partir del 2010 Ok, ya las mujeres Tenían que pagarse Sus operaciones Su patrocinio Y por supuesto En ese interín De que mira Necesito que me patrocines Operación ¿Colchón? Operación Colchón Ay, mira, la pegué Y ahora Benevisión Se quedó sin noches mágicas Pero lo que siempre Recordaremos a Benevisión Es para saltar olímpicamente Al tema de hoy El Chao del Ocho El Chao del Ocho Y el Chapulín Y el Chapulín Y el Chapulín Y el Chapulín Las tardes del Chapulín Ay, sí, era mi mamá Me acuerdo que era A las cuatro Y no me lo pelaba Yo no me lo pelaba Héctor, ¿tú veías el Chapulín? Claro Claro que sí, Héctor No Héctor es fiel aquí Héctor tiene su Che En el corazón Yo me quería trotar Un H de Chapulín Sí, realmente que En este país ¿Qué? Ah, bueno, no ¿Qué? Ah, qué inocencia No, pero me lo iba a poner Con el corazoncito Bueno, no, también No, no Bueno Cuando pase todo esto Chapulín Tú y yo Cerca de mi corazón Ay, por qué grado Chespirito Que falleció ¿Hace cuándo? Chespirito falleció Hace como 2014, ¿no? 2014 Bueno, no sé Cúbrelo ahí, Héctor Mientras tanto Yo te voy a decir Porque ya yo hice mi tarea Lo que pasa es que Sabes que no me acuerdo Pero fíjense El Chavo del Ocho Se emitió La primera emisión Del Chavo del Ocho Fue el 20 de junio De 1971 Hace más de 30 años Y adivinen cuántos años Tenía Chespirito Cuando empezó a Digamos, a ser el personaje Del Chavo en televisión Berro, no sé cuánto Ajá Ahí, Héctor, suéltalo Más 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 de 30 ¿Cuándo? 40 Un poquito más 42 42 años Es posible Es posible Así, así Cuando me interesa O sea, que puedes Tienes todavía chance De ser salvador Todavía Tengo chance De ser famoso 4 personas Podrás interpretar Dos más Que tú Sí, no, fíjense Vamos a echar Mira, si se murió A los 85 años El 28 de noviembre De 2014 En Cancún, México A las 14 y 30 Ay, la Verro Qué exactitud Chara, qué memoria No, no, no Mira, y debido a Complicaciones respiratorias Y eso es porque Fumó por 40 años ¿El Chavo fumaba? No, Chespirito Creo que me están Mandando a cortar Bueno, vamos a cortar Vamos a nuestro Vamos a nuestro Segundo corte Ahorita los vamos a dejar Con una serenata Que se da En el famoso Esqués del Chapulín Colorado Del Chapulín Colorado De Juleo y Rumieta Ruedalo, Héctor Espérate, Chapulín Este es el balcón De Rumieta Ah, perfecto ¿Tú sabes cuál es el cuarto? Ondarás a tu padre Y a tu madre Me refiero al cuarto Habitación O aposento De Rumieta Ah Eso no lo sé Con exactitud Pero de que este Es el balcón Este es, ¿eh? Bueno, entonces Sale y vale Sale y vale Ahora Espérate, espérate Espérate, espérate Ya salió, ya salió Entonces Es que esa canción No me gusta para serenata ¿Qué no te sabes Alguna otra canción Que vaya más de acuerdo Con mi personalidad? Sí La cucaracha Ándale Esa no Entonces, ¿cuál? Ay, Chapulín Una canción De que hable Rumieta y yo Nos queremos casar Ah, que si quieren casar Sale y vale El peojo y la pulga Se van a casar Y no se han casado No, no, no No, no Entonces No, Chapulín Una canción Que hable De que Rumieta y yo Nos queremos casar Porque no tenemos La culpa De querernos tanto Porque no tenemos La culpa De que nuestras familias Se odien Porque no tenemos La culpa De que ellos Hayan sido No tienen la culpa De nada Eso Adelante ¿Qué culpa Tienen los güeyes? De que le salgan Los papeles Ya, ya, ya Te vas a casar Ya no Entonces Una canción Cualquiera, Chapulín El chiste es que Rumieta Se dé cuenta De que estoy yo Aquí afuera Para decirle mis besos Más románticas Lo importante es Primero que ella sepa Que estás afuera Oh, dale, dale Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero... Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Dirás... Llorar Dirás... Llorar 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 No tengo padre Ni madre Ni perrito Que me ladre Pero sí No, no, espérate Es que así no va la canción Entonces ¿Cómo va? Llorar Y llorar Ya vas, Echapulín Si tú me vuelves a dar un golpe más ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? Llorar Y llorar Se aprovechan de mi nobleza Ah, pero ahora si quieres traerle serenata a Rumieta Lo vas a hacer tú solo ¿A poco te crees que no puedo? A ver, te escucho Pues nada más, pero oreja Hazte para allá tantito porque me estorba No, 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 no No, 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 no Be my love My darling And a lot of children My love, my love And you belong to My love, you stay My love Yo, 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 yo Volvemos aquí a Desprogramados En el micrófono número 3 Shara 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 La socióloga Sad Kankif Califa María del Carmen Chiquinquirá ¿No? No No Repíteme tu nombre por favor, completo No quiero, Salvador Que lo repita Que lo repita ¿Sabes cómo me tienes que pagar, no? Uy, uy, uy Shara Shara Soy Shara Shara Por aquí en el micrófono número 4 Digo 3 Bueno, en el que siempre estoy sentado yo Pues El irrepetible Salvador Mendes Yo pensé que era el repetidito El repetible No es el irrepetible Es el repetible La barajita más repetida de todo este programa Oh, por Dios La que ya nadie quiere Sí Uy, fuera Ya me dijeron por ahí Desde que yo no vengo Los programas se escuchan bien Hace como dos semanas Que yo no vengo para acá Y que ya Todas las strippen Está bien Que no sé qué Me dijo por allá Alguien que está en los controles Héctor Rorodigo Meneses Ajá Bien, ahora Vamos a ver ¿Qué frases recuerdan ustedes Del chau y el chapurín? A ver ¿Qué frases recuerdan? Claro Ay, ay Se escude su un corazón Ajá Más noble que una lechuga Ajá, Héctor Más fuerte que un ratón Héctor, por ahí Palabras, frases A ver Ahora quién podrá defender Eso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo Bien colorado Ay, qué lindo No contaban con mi astucia ¿Qué me haces el chau? Bueno, pero No sé, también frases ¿Qué más? ¿Qué más? Se me chispoteó Acúselo con tu mamá, Kiko Ajá ¿Qué más? Que no pande el cúnico A mí me encantaba Como el juego de palabras Que ellos hacían O sea, eso es una vaina Que a mí me gustaba Burda del chau O del chapulín Pues o de Chespirito Chespirito en general ¿Saben por qué se llama Chespirito, no? Ah, sí, sí sé Sí sé ¿Por qué, por qué? Porque era Le decían que era tan inteligente Que era como Chespirit chiquito Exactamente Y entonces después salió Chespirito No, parece que la historia va de que Creo que era el productor El dueño del canal Que veía los guiones Que él, fíjense que Chespirito empezó La historia de Chespirito Se remonta a 1969 Ok, y él trabajaba en un Ahí en el Creo que era el canal Justamente el canal 8 El canal 8 allá en México Pero el de allá El de allá El divertido El plural El plural Aunque creo que después Se convirtió todo en puro Che Pero no Che de Chávez Sino de Chespirito Tú sabes que en Brasil Se le dice el Chávez El Chávez El Chávez del 8 Bueno, no sé cómo se dice 18 en portugués Pero bueno, este Chespirito Que en realidad era Claro, Roberto Gómez Bolaños Escribía para un programa Que se llamaba Cómicos y Canciones Para allá Para 1969 Entonces resulta Que el dueño El dueño del canal O el director No sé No recuerdo exactamente El nombre Este, se dio cuenta Que, o sea Tenía talento Pues mira Este carajo Escribe bien Este escribe cómico Entonces le dijo Mira, tú eres como Un Shakespeare Y después lo vio No, no Tú eres muy chiquito Más bien eres un Chexpirito Bebé Por enano Un saludo a Loisa Por aquí Que no estamos Aprovechásele bullying Lo hice la chiquitica Sí, lo hice la chiquitica Exacto Entonces fíjate Que entonces A él le dieron Como le hicieron una oferta Para que escribiera Algo Entonces le escribió Un papel O un personaje Que se llamaba El Ciudadano Y después le puso El Ciudadano Gómez Justamente Que era Por su apellido Que era Una persona pobre Que no sé qué Tenía un pequeño Es que luego Con el tiempo Le dieron un espacio mayor Y empezó a aparecer Empezó a aparecer Algo que se llamaban Las Chexpiritadas Donde empezaron a aparecer Ramón Valdés Mejor conocido Como Don Ramón Rondamón María Antonieta de las Nieves Mejor conocida Como La Chilindrina Y Rubén Aguirre Que era como Que su pana Era su De verdad Que Rubén Aguirre Era como Como que el panita Panita en esta producción Que hoy lo conocemos Como Como el profesor El profesor Girafales Luego de esto Hicieron un programa Que se llamaba Los Supergenios De la Mesa Cuadrada Ok Y después Les vamos a contar Lo que pasó Porque tenemos Que irnos al corte Y ahorita Los vamos a dejar Con ¿Con qué Los vamos a dejar? ¿Qué bloque estamos Héctor? Que se me olvidó En el tercero En el tercero Entonces Los vamos a dejar Con la instrumental Metal Del Chapolín Colorado Del YouTube Nicolás Waldo Ruedalo Héctor ¡Gracias! 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 Yo, 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 yo Volvemos aquí Con Desprogramados Y bien Estábamos hablando justamente Sobre cómo surge El Chao del Ocho El personaje más famoso De Chespirito Habíamos dejado el cuento Con los supergenios De La Mesa Cuadrada Que era un sketch Donde cada uno Tenía un personaje De hecho El personaje de Ramón Valdés Hay que hacer notar Que Ramón Valdés Era hermano De dos actores Mexicanos Muy famosos Uno de ellos Era Tintán El famoso Tintán Y Ramón Valdés O mejor conocido Como Don Ramón Hacía papeles Como muy secundarios O sea Tintán Era como el más conocido Pero bueno Era un buen actor Era un actor de teatro Bueno De hecho no ve a Don Ramón A mí me parece Don Ramón De verdad Uno de los mejores actores De teatro que existió Entonces bueno Parece que el programa De Los Supergenios De La Mesa Cuadrada Fue muy exitoso En México Entonces incluso Se llegó a cambiar A un programa A Chespirito Un programa De Chespirito Y en este mismo Programa de Chespirito Apareció Más fuerte Que una Tortuga Y antes No es más rápido Que una tortuga Exacto Pero antes incluso Decía que más ágil Que un refrigerador Era así Sí, tenía otro nombre Y el nombre No era el Chapulín Colorado No Se llamaba El Chapulín Justiciero ¿Qué tal? Sí, lo que pasa Es que Lo que era en ese momento La esposa de Chespirito Cuando le estaban diseñando El traje Le hicieron el traje rojo Que no sé qué Entonces por ser el traje rojo Cuéntanos Es un saltamontes Sí, en México Se comen saltamontes Que se llaman Chapulín Entonces sabes Que los probé Por supuesto Son crocantes Y te lo ponen Por supuesto Con picante Y saladitos Me gustan Y como ajonjolí Y bueno son Y tienen paticas Y antenitas Y están tostados Pero no nos vamos A comer el Chapulín Colorado Si quieren ganar Con puntos con chara Tráiganle saltamontes fritos Sí Bueno el programa Pues justamente Pasó a llamarse El Chapulín Colorado Justamente en el programa Y todavía no había salido El chavo De hecho El mismo Rubén Aguirre Se va del programa Porque a él le ofrecen De los genios De la mesa cuadrada Porque le ofrecen Un contrato En otro programa Para tener su propio Su propio programa Pero el programa El programa de Rubén Aguirre Fue un fracaso Y por otro lado Chespirito Como que le dice Quiero que se devuelve Se es noto Exactamente No pero él se devuelve Y no se esnucó Él tenía como que Un personaje como empapelado De que era De un niño muy pobre Que tenía un altercado Con un vendedor de globos Ok Que de hecho En uno de los capítulos El chavo Eso pasa Y de ahí es donde surge El chavo Y se van los globos Al cielo Y no se que imaginar Ajá Y de ahí surge justamente El chavo Que después se le llamó El chavo del ocho Porque era el del canal ocho En ese momento En ese porque Al final uno Uno se da cuenta Que nunca dicen Donde Donde es que vive el chavo Bueno él vive en el ocho En uno de los Exacto En un capítulo lo aclaran De ellos lo dicen Que eso lo tienen que aclarar Y en una entrevista Y una entrevista A Chespirito Dice Que es algo muy interesante Que él decía Que él nunca quería Que la gente creyera Que ellos eran niños Él lo que quería ver Era adultos Interpretando niños Pero bueno Yo por ejemplo Yo cuando era chavo De verdad que me comía el cuento Que eran unos niños Que estaban Que eran unos niños Claro Súper altos Pobrecito Salvo Era muy lento Pero era demasiado niño O sea Era demasiado Ah Ya me están haciendo bullying Sí Pobrecito Salvo Pensaba que eran niños Muy altos Ustedes si pensaban Que eran viejos Ah Díganme ustedes Eran personas grandes Claro que sí No Mentira Por supuesto Ustedes no se metían Bueno no Pero sabes que el chavo Yo se pensaba que era chavito Ah Porque vivía dentro de un barril Y yo no cabía nunca Dentro de un barril Porque era muy grande Desde chiquita Usted era gorda Usted está haciendo Auto bullying Sí Entonces bueno Empezó la fecha El chavo Ya le dijimos El 20 de junio De 1971 Pero resulta Que el problema Era que Él consideraba A Chespirito Consideraba que era demasiado peso Hacer un solo personaje Entonces fue cuando incluye A Don Ramón A Ramón Valdés Como Don Ramón A Rubén Aguirre Que vuelve justamente Dijo mira Es el trabajo Sí Lo que pasa es que Chespirito y Rubén Aguirre Tenían una relación De producción Muy creativa O sea ellos dos juntos Eran no sé Como Un ejemplo No sé Henry Falcón Y Claudio Fermín Hablando en serio No sé John Lennon Tomé jamón y el queso Exacto Como Forrest Y Jenny De Forrest Gump Ok Como que ahorita iba a decir Una persona Pero se me olvidó Para andar hablando Pendejada El punto es Que yo Entonces él le crea Un personaje A cada uno Él le crea La chilindrina Y lo curioso Lo curioso de Don Ramón Fíjense algo Que Don Ramón Era Don Ramón O sea El personaje de Don Ramón Era de verdad Él haciendo Como que Él era O sea Él vivía así Ramón Valdez Se vestía así Debiendo Debiendo No bebiendo No debiendo Porque Don Ramón no bebía Ah bueno cierto Debiendo no sé si debería Pero parece que Ramón Valdez Era un personaje así Muy sencillo Que trabajaba de ropa Avejero Que trabajaba de carpintero Entonces el personaje Era súper súper natural Él lo hacía todo muy lindo Yo creo que por eso Es que le queda tan bien Pero bueno Vámonos a la pausa Vámonos con nuestro Cuarto bloque Con nuestro cuarto Corte musical En este caso Sería corte de Chespiriano Y vamos a poner Otra serenata Del Chapulín Colorado Se llama Es exactamente Lo que iba yo a decir Oye Yo solamente tengo una duda ¿No será que Rumieta Se quiere casar conmigo Porque sabe que me saqué Veinticinco millones de pesos En la lotería? No, no Ella se casaría contigo Aunque supiera Que los veinticinco millones Los ganaste trabajando Listo Vamos a darle Sale, dale Esta misma noche Yo me tengo que robar A la chaparrita Que me supo conquistar Su papá No quiso darnos autorización Puso de pretexto La coladera Voy tenerte que sacarle Andale y retaca Taca, taca, taca La petaca Taca, taca Que se ataca Taca, taca Tu papá Andale y retaca Taca, taca, taca La petaca Y apúrate Sotaca, taca, taca, taca Taca, taca, taca No traje caballo Porque no lo conseguí Pero caminando Nos podemos ir de aquí Ay, sotaca, taca, taca Ay, sotaca mía Qué manera de andar Taca, taca, taca Pa' que puedas caminar Andale y retaca Taca, taca, taca La petaca, taca Que se ataca Taca, taca Tu papá Andale y retaca Taca, taca, taca La petaca Y apúrate Sotaca, taca, taca Taca, taca No tengo trabajo Porque no sé trabajar Pero tú eres buena Y me puedes ayudar Ay, sotaca mía Qué manera de comer Con tus papacitos Yo te voy a devolver Andale y retaca Taca, taca La petaca Taca, taca Que se ataca Taca, taca Tu papá Andale y retaca Taca, taca La petaca Y apúrate Sotaca, taca Taca, taca Taca ¡Juleo! ¡Rumieta! Los niños están prestos A escuchar tus poemas De amor ¡Chample! ¿Y ahora qué le digo? Yo no sé decir Ningún poema Hay uno muy sencillo Mira Hoy con esperanza loca Vengo a decirte cantando Que con besos de tu boca Voy a partir suspirando Oye, si está re bonito Va a caer No, ya Está Cuidado, ya Hoy con esperanza La loca Permíteme, permíteme Un momentito ¿Cómo era? Hoy con esperanza loca Vengo a decirte cantando Cantando con esperanza Vengo a decirte loca Que con besos de tu boca Voy a partir suspirando Que con besos suspirando Vengo a partirte la boca Ya metiste la pata Bestia Ya metiste la pata Bestia ¿Qué? Lo, lo, lo de bestia Lo digo por ti Lo de bestia Lo digo por ti ¡Mapacita! ¡Mamacita! Ya cayó, ya cayó, ya cayó Pero qué bruto Grabando, grabando, grabando Claro que sí, claro que sí Volvemos aquí a Desprogramados Redes sociales Instagram Facebook YouTube Soundcloud Directores Y en Twitter Arroba Diract UCB Pueden escribirnos a Directores Arroba Gmail Punto com Y bien, una cosa que nos comentaba aquí Nuestra invitada Sharazad Kankis Califa María del Carmen Chiquinquirá De los Reyes Frías Es el uso de la Che En el Chavo Si puedes repetirnos el comentario Sí, fíjate que dice Que en una entrevista Que Teresa Rodríguez Le hizo a A Chespirito Él Él le dice Que él decidió añadir Las palabras con Che Porque era usado En muchas groserías de México ¡Qué inteligente! ¡Wow! Le estás tocando a la gente ¿Sabes? Su vulgo ¿Sabes? Lo Lo más sencillo Lo más elemental De Por eso pues ¿Qué groserías serán con Che? Hay culo Ahí Héctor ¿Groserías mexicanas con Che? ¡Chinga su madre! Ah, chinga su madre Cabrón Palabras con Che En el Chavo Chanfle La chaqueta Chaque no Pero en el Chavo Ah, no Palabras con Che No Esas son las groserías Ah, la chaqueta Es la Pedicola para el cielo Ajá Ah, imagínate Este Chanfle Se me chispoteó Chigo No Venga, no sé más verga Dios mío Qué pocos fans Soy del Chavo Qué horror No, no, no Mira Y bueno Y todos Casi todos los ¿Cómo se llaman? Los Los Personajes Que si El Chompiras Doctor Chapatín Ah Fíjate tú Chapulín Colorado Chávez La Chidindrina Ah Eso, eso, eso Eso, eso Wow ¿Cómo es que se llamaba? No, ya Kiko Don Ramón Fíjate Fíjate algo Algo curioso Este Al principio Don Ramón vivía en el apartamento De Doña Florinda Y Doña Florinda Estaba En otro programa Ella estaba en otro En otro programa Donde hacía un papel De una De una De una lavandera Que era una lavandera chismosa Entonces Chespirito la vio Y se la trajo para el programa Y lo que comenta Rubén Aguirre Comentaba Que al principio A la gente Doña Florinda Le caía muy mal O sea, porque claro Por un lado estaba el personaje Del Chavo Que eso de verdad O sea, la gente se identificó Con el Chavo, ¿sabes? No sé si por cuestión Latinoamérica Un personaje Un niño pobre Inocente Porque Si usted pones a ver La La Lo bruto del Chavo O sea, es más que todo Mucha inocencia, ¿no? Entonces, claro Llega Doña Florinda Este personaje gris Y siempre le está pegando A Don Ramón Entonces lo que hacen ellos Para Digamos darle un poco De De receptividad A Doña Florinda Es que la enamoran Del profesor Jirafales Ah, la humanizan Ah, chúpate esa manda Aunque bueno, pues todo Todo lo que pasa En El Chavo del Ocho Por ejemplo En la vecindad Es parte De la vida De lo humano Porque entonces Está la señora Esta que se la quiere dar De una gran cosa Pero igual vive en la vecindad Y entonces Y dime tú Si tú en tu vida No conoces a una señora Como Doña Florinda Sí No te conoces a un niño Como Kiko, chamo Uy, sí, sí Tienes que conocer A un niño como Kiko Tienes que conocer A la Chilindrina Que es la malimpuladora A la pila A no sé qué vaina A Chilindrina Chama, ve Chilindrina Y tú sabes De dónde viene Kiko A ver, a ver, a ver Ah, Kiko viene Fíjate Cómo conocen a Kiko Cómo Chespirito conoce a Kiko O Roberto Gómez En una fiesta En casa de Rubén Aguirre Porque como ellos eran Todos actores Él tenía un personaje Rubén Aguirre Con Carlos Villagrán Que es el Kiko Donde hacía ¿Cómo se dice? Ventrílocuo Ajá El que le mete la mano Por el pii Entonces Rubén Aguirre Y le pii Y el nombre El nombre artístico De Kiko No era O sea Conocido No era Kiko Era Pirolo De hecho Si ustedes ven Los primeros programas Del Chavo Dice Carlos Villagrán En referéndices Pirolo Que ese era Su nombre artístico Entonces empezó A hacer un sketch De un ventríloco Y a Chespirito Le fascinó Porque el muñeco Era justamente Con los cachetes inflados Y el personaje De Pirolo Tenía Él antes Hacía un personaje De una vieja Que se llamaba Los Lamentos Que lloraba así Como que Como lloraba Kiko ¿Cómo es que lloraba Kiko? Ajá Entonces la vieja Lloraba así Y él se llevó Ese personaje Ese llanto Al Chavo Entonces cuando tuvo Su sketch completo Después llegó Y lo de los cachetes inflados Ajá Lo de los cachetes inflados Ay Tanto hermancito Y entonces era como Que el antagónico Del Chavo El niño rico El niño que le da todo Después llega El señor Barriga Como que es Edgar Vivar El coñoño Llega la bruja del 71 Que era doña Claudilde Que era una actriz española De teatro Que vino yendo Justamente de la dictadura franquista Y una cosa curiosa Y una cosa curiosa que pasó Por ejemplo La chilindrina Se va del Chavo Porque le ofrecen Ya vamos a terminar La chilindrina Se va del Chavo Porque le ofrecen Un programa Pero el programa Igualmente fracasa Y ella Que mejor que el Chavo ¿Para dónde vas a correr Que tuvo un chance? Y ella vuelve Y ella vuelve En el 74 Dicen que se va de viaja Y fíjate que en el 79 Es cuando empiezan ya los peos Por un lado Kiko se viene para Venezuela Porque en Venezuela Le ofrecen un billete Yo tengo fotos Con Kiko ¿Qué te parece? Miercoles Se fue Kiko Se fue Don Ramón Y a mí me parece Que el Chavo Empezó a perder Como para mí O sea porque pusieron Un cartero ahí Que era burda De chingo Era burda De malo Pero bueno Ya se nos está acabando El tiempo Hay muchas cosas Que decir sobre el Chavo Pero no tenés mucho tiempo Otro 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 Chavo Otro Chaves Digo otro Chavo No No, ¿qué? Si todavía te quedé Un bloque más ¡Qué fino! Tragando mosca Ok, ok Muchas gracias Lois aquí Volviendo Después de su reunión De trabajo La chilindrina De Humano Derecho Oh por Dios Vamos con un bloque musical Y volvemos Con los comentarios finales Ay Cuántas veces Como ahora Como ahora La reunión Se prolongó Se prolongó Hasta que Llegó La aurora Y nos sorprendió Las estrellas Son testigos Son testigos Del amor Y la amistad Buenas noches Mis amigos Buenas noches Buenas noches Noches vecindad Noches vecindad Pues sabremos Habremos de reunirnos Muchas veces más Hasta pronto Compañeros Otra vez Regresarán Los momentos Los momentos Placenteros Para compartir El pan Decir adiós Sería tonto Un hasta pronto Solo será Buenas noches Buenas noches Mis amigos Buenas noches Vecindad Buenas noches Doña Clotilde Hasta mañana Señor Barriga Que le vaya bien Profesor Jirapales Buenas noches Hasta mañana Doña Florinta Buenas noches Papito Hasta mañana Que sueñas Con los angelitos Igualmente Buenas noches Chavo Buenas noches Vecindad Buenas noches Buenas noches Buenas noches, mis amigos. Buenas noches, vecindad. Bien, 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 bien. Aquí queremos hacer con nuestra querida socióloga de apenas una semanita. ¡Sí! Ay, todavía no estoy usando mi medalla. Bueno, mira, pero no tenemos mucho tiempo. Queremos comentarios sociológicos sobre Chao del Ocho, por favor. Ok, bueno. La risa, la comedia que hay en Chespirito, yo creo que en total, me parece importante destacar que no es como las otras comedias que estaban en ese momento en México, porque estaban en la televisión mexicana, que eran más que todo con el doble sentido o eran con la miseria o algo por el estilo, sino que más bien trataban de exaltar la idiosincrasia de lo que eran en ese momento las personas, los mexicanos, y pues como era bastante parecido, pues también se regó por toda Latinoamérica. Y por eso pues pegó tanto. De hecho, tanto así pegó que, fíjate que, ya te voy a decir, estos son unos datos que tengo por aquí. Ajá. El 28 de mayo del 2011, Chespirito abrió su cuenta en Twitter, llegando a alcanzar en menos de un día más de 170.000 seguidores. Al segundo día, un total de 250.000 seguidores y medio millón en tan solo una semana. Eso, amigo mío, eso es ser popular. Eso es estar en el corazón de las personas, ¿ok? Chespirito, corazón del pueblo. Bueno, pero vamos a seguir, Salvador, vale. Miren, no, ustedes no se acuerdan que a Chespirito lo mataban a cada rato. Siempre salían noticias, así que, muerto Chespirito, muerto Chespirito. Bueno, de hecho, la noticia real de cuando se murió fue un tuit de Florinda Mesa diciendo, ya no, esto no es una joda, ahora sí se murió mi esposo, te amo, no sé qué más. Y yo, uy, corazoncito roto, no. Y aquí para meter casquillos, ¿sabía usted que Florinda Mesa estuvo empatada con Kiko? ¿Ahhh! Antes de empatarse con el chavo. ¿Qué? Con su hijo. Entre Kiko y el chavo tenían rosas por Florinda Mesa. Que hacían tríos, ¿cómo? Que bueno, que lo que pasa en el barril se queda en el barril. Sí, bueno, ellos tenían peos por eso, pero más peos por los personajes. De hecho, el peo mayor que tuvo fue, de hecho, lo que comentaba Héctor, que Kiko, cuando se vino para Venezuela, que si se cambió la corbata de un color, se puso las medias de otro color y le puso la, se puso Kiko con Q, para no tener estos problemas de... De derecho de autor, ¿no? De derecho de autor, de propiedad intelectual. De hecho, creo que con todos los personajes, la chilindrina también, y hasta el final del final, estuvo, estaban todavía, la chilindrina está vieja, el otro ya se murió y todavía tienen problemas con la cuestión de los derechos intelectuales. De hecho, parece que a Chespirito se le olvidó renovar los derechos de autor y la chilindrina aprovechó y dijo, este es mío. Siempre la chilindrina. Sí, no, demasiado chilindrina. Bueno, yo quería comentar así del chavo, es que el hecho de hacer ese teatro para televisión, de verdad que es genial, o sea, la forma de actuar, que era teatro. Ellos hacían, eran actores de teatro y eran artistas, o sea, de verdad que... Maravillosos, maravillosos. O sea, tú lo comparas con, pese a que le ponían risa, que a mí no me gustan las series con risa, o sea, era, era, o sea, de verdad que era bueno, o sea, no como estas comedias, así que te dicen ríe, te ajuro y porque sí, ¿sabes? Sino que, o sea, la, la, la comedia era que a uno de la gente que le parece... Pero es que eso te toca. Hay gente que le parece gafa, que no sé qué, pero a mí me parece que es un teatro, sencillamente es para, lo que hablamos una vez aquí sobre el teatro, que para disfrutar la vida no tiene que ser, no tiene que tener un sentido profundo, aunque el chavo llegó a estar censurado en Colombia y en México, en México lo llegaron a multar porque se contaban la historia de México de manera cómica. Sí, entonces imagínense... Es eso, es toca la idiosincrasia, la cultura, absolutamente. Pero bueno, ahora sí nos vamos, por aquí, Salvador Méndez. ¡Chara! Por allá en los controles, la chilindrina, Loisa y el señor Barriga, Héctor. Ya, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!